Y ahora vamos a hacer el resumen de la final de Eurovisión 2022 Porque bueno pues aquí está Y os aviso que no va a haber mi top 40 de mis canciones favoritas de Eurovisión Pues porque me da pereza Así que bueno, empecemos con República Checa Eh, si es así la bandera, si Eh, perfecto, República Checa La que abrió la gala, vamos a ver La que abrió la gala, prácticamente Pues República Checa No, es que no No, lo siento pero No ha sido una canción buena Y tampoco es que haya cantado muy bien Pero principalmente la canción Está bien No sé, pero la canción ha suspendido seguro Y vamos con el siguiente Y es el turno de Rumanía Pues bueno Rumanía Pues bueno pues precisamente Rumanía Rumanía diciendo pues Bien, está bien Aceptable, pasable Lo que pasa es bueno La canción tenía título en español Pues bueno pues prácticamente Pues y también el ritmo de la música Pues me ha sonado mucho a España Y todo que la verdad No sé si le gusta mucho a España O bueno prácticamente Pero bueno vamos con Es la siguiente acción Que es Portugal Pues bueno Pues bueno Bueno una canción perfecta Para dormirte En plena gala Después de Rumanía Pues nos traen pues una balada Pero no pasa nada La canción principalmente Me ha gustado Y también porque nos dieron 12 puntos La mentira La canción está bien Sí Bueno vamos con el siguiente Finlandia Finlandia pues ha sido una actuación Bien La canción estaba bien Y pues bueno pues nada Hazla Hazla La siguiente Suiza Y Sí La siguiente Suiza Mira no me apetece Ni ponerla Porque es una mierda De canción No hate Pero es que no me mola No me mola nada Así que pasamos A la siguiente Francia Que parece que este año No recolecto Muchos puntos Y también no pongo Suiza Porque si no Queda Cuatro minutos Uff Pues Francia No tiene nada De lo que tiene que ver Con Francia La canción ha estado Bien Prácticamente Aceptable Pero no del todo Pero bueno Es que no tiene Nada de estilo francés Y mejor Porque el estilo francés No me gusta Y vamos a la siguiente Que es Norway Noruega Para los que no entendieron Pues Noruega Me ha encantado Simplemente Una de mis favoritas Y lo que no entiendo Es porque no quedó En un buen puesto Porque era una De las favoritas De Ah claro Porque hubo una crítica De que el cantante El año pasado El año pasado De Noruega Vamos Por el bate Aquí está Siguiente Que es La Italia La forma de actitud Que han cantado La canción No me ha molado Una mierda Encima del blanco Estaba como El cuello Tirado pa'lante Típico de los raperos Pero es que lo está En toda la canción O sea No sé si le Si luego le va a doler El cuello O algo así No pasa nada Porque ahora Pasamos a una actuación Buenísima Aparte de ser mi favorita Aparte de que sea Mi país Y todo España El escudito también La coronilla también Ala si España Ya Ay Ay A ver si se cae Esto Pues bueno Pues bueno Pues aquí tenemos España Que ha sido una actuación Buena Y pues bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Haré segunda parte Porque es que no me van a caber todos en este vídeo Porque me quedan 15 más Y obviamente No me van a dar tiempo Así que bueno Chao Ya no me van a caber todos en este vídeo de hoy No me van a caber todos en este vídeo de hoy Y luego también me van a caber todos en este vídeo de hoy